bienvenidos a ver si hacemos una de esta ocasión vamos a ver todas las camisetas equipos casacas conjuntos como quieren llamarlo que nos han salido en todos estos sobres nos ha tocado el de lanús tenemos la casaca también la de belgrano de córdoba la de chacarit también tenemos la de ferro casi sin publicidad muy bien tenemos la de nivel muy bien tenemos la de atlético de rafaela ahí la vemos publicidad sancur tenemos la de gimnasia de grima de la plata muy bien de este equipo de la beck que no me acuerdo ahora mismo como se llama si te acordas por favor comentalo abajo nos han salido dos del conjunto de river play muy bien casacas de ripper muy bien tenemos la de douglas aquí la vemos la de douglas se cansó de poner publicidad tenemos la de defensa y justicia rápido ahí tenemos la de sarmiento muy bien muy bien muy bien la de pesca puerta no mentira realmente no me acuerdo cómo llaman club pero bueno la de belésar fiel muy bien la de instituto muy bien muy bien muy bien la de poca unidos la casaca de kilmes muy bien la casaca de no me acuerdo nombre si vos te acordas comentalo abajo la casaca de olimpo muy bien la casaca de argentino juniors por dos y por último una camiseta que no me acuerdo de qué equipo es bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado por favor recuerdan darle un me gusta ya saben que se me ayudó muchísimo también se pueden suscribir al canal hacer con sus uno de los gustos y también pueden seguir mis redes sociales bueno amigos muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima ah 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 ah